Y ahora que ya está de él, vete y vuelve a empezar. Guarda tres o cuatro cosas, no precisa nada más. La destierran la vergüenza y el orgullo, se despierta donde ya no existe el mar. Imposible volver atrás y en cuestión de segundos ya no está. No la ves más. Compró una casa vieja, atrás de la terminal. Y hoy pasa cerca tuyo y no lo podes notar. Y es que el desierto elija todo lo que sobra y te cobra lo que no podes pagar. Imposible volver atrás y en cuestión de segundos ya no está. No te ve más. No te ve más. Y en cuestión de segundos ya no estás. No te ve más. No te ve más. No te ve más. No te ve más.